Bueno Emi, te quedaste con la carrerita, con los debutantes. Te dejaron ganas bien. ¿La has contado al público nuestro? ¿Cómo la corriste? No, largo, un poco antes de la suelta. En todo momento, ¿no? Sí, eso fue bien, ganó bien. ¿Fue hasta unos chillitos como para él? Sí, le pegué, porque como hay cuatro, no hay que ocupar. Ya. Bueno, ¿a quién se la va a dedicar esta? Igual se la dedico a ese macho, a ese ñato, y a toda la barra se le llevo y a mi papá. ¿Te queda alguna otra carrerita más? No, ninguna. No es esta, te ahorro, no es esta. Bien, felicitaciones. Gracias, viejo. Gracias, querido. Gracias, viejo.